Hola a todos, estamos en Albairán, la primera prueba del Campeonato de España de MX2, bueno, en mi caso MX2, lógicamente. Y nada, acabo de terminar el sábado, los entrenos fueron bien, conseguí un segundo puesto, la manga salí primero, llegué hasta el segundo algunas vueltas, me pude colocar primero otra vez, y nada, lideré la manga hasta el final, al final tengo la pole para mañana, y estoy bastante contento y espero mañana poder repetirlo, y nada, a ver si conseguimos irnos de Albaida con la placa roja.